La vida se nos convirtió en una tarea y debería ser un gran recreo. Fuimos dejando en vía de extinción a las cenas entre semana y a los domingos de doble desayuno, hasta que las pequeñas alegrías se quedaron sin espacio. Esas que te van llenando el estómago y el alma, como llegar a casa con mercado fresco y ganas de cocinar, o cenar sin reservar en una mesa llena de comida que te gusta y gente que te gusta. Es hora de defender el placer de vivir la vida, darse ese antojo de tarde lluviosa, aunque no esté lloviendo, o hacer esa receta de navidad en agosto. Porque ese vino no se va a poner mejor y esos quesos no van a madurar más. Sirvámoslos hoy junto con ese par de conversaciones aplazadas, porque es momento de volver a la buena vida, la simple, la descomplicada, la sana, la honesta. Así la vida sabe mejor, más fresca. Caruya, la vida más fresca. Hola a todos, soy Federica Galeani, la nueva chef de la Escuela de Cocina Caruya. Soy italiana, con corazón colombiano, llevo muchos años en el mundo de la gastronomía. Y lo que más me gusta es enseñar que las personas se enamoren de la cocina. Y los vamos a acompañar de manera virtual hasta que finalmente nos podamos reencontrar. Así que les damos la bienvenida a esta nueva etapa de la Escuela de Cocina Caruya y no veo la hora de poderlos conocer personalmente. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra clase con su Escuela de Cocina Caruya. Soy Federica y les doy la bienvenida en estas últimas clases del año, que además son muy importantes para todos, porque obviamente son las clases de las cenas navideñas. Ahorita vamos a hablar un poco de esto también. Pero mientras tanto, mientras se terminan de conectar las últimas personas, o digamos empiezan a conectar los que acaban de entrar a la clase, pues nada, les recuerdo las reglas obviamente para poder estar en la clase y disfrutar mejor este menú de escena navideña. Vamos a mantener los micrófonos apagados. Tenemos a Juan, como siempre, como saben. Va a estar súper pendiente de todas sus preguntas. Me las va obviamente a decir. Y obviamente vamos a tener también tiempos y momentos para poderles contestar, como ya saben. Y bueno, ya saben cómo funcionan estas clases. Ya saben que no estoy solo yo en esta clase. Hay todo un equipo detrás, que es lo que nos permite que esto básicamente salga de la mejor manera posible. Entonces tenemos a Miquel, tenemos a Diana, a Marshall y obviamente Nico, que siempre nos ayuda. Somos bastante en esta cocina, pero bueno, creo que los resultados han sido de verdad muy, pero muy buenos. Dicho esto, los micrófonos apagados, están ingresando más personas porque no quisiera ir muy rápido desde ahora y darle el tiempo a algunos de ingresar para que no se pierdan. Entonces, bueno, dicho esto, estamos acá mientras tanto alistando todo lo de nuestro menú. Hoy segunda receta de menú navideño, que son menús importantes para todos nosotros. Además, hoy en día, creo que hablando un poco, digamos, de estas cenas navideñas, que después solamente vamos a hablar, creo que la cena navideña hoy en día, antes había solo una cena navideña, que era la cena del 24. En cambio, hoy en día tenemos varias cenas navideñas. Por eso creo que estas clases son súper importantes para ustedes y también para nosotros, porque todos finalmente aprendemos de todas las clases un poquito, porque siempre tenemos la cena, por ejemplo, para despedir a los amigos, otra cena para despedirnos, por ejemplo, de las amigas o del grupo del hobby que uno hace. Entonces, uno hace como diferentes eventos alrededor de estas cenas y obviamente después tenemos la más importante, que es la del 24. Pero bueno, dicho esto, antes de empezar a decirles el menú, quisiera saber, como siempre, las personas que están conectadas en este momento, cuántas personas van a cocinar con nosotros, cuántas personas están listas con los ingredientes para poder preparar esta receta junto conmigo. Vamos a ver, Mica, cuántas son. Vamos a darles un momentico. Yo también, mientras tanto, voy chequeando que tenga todo. Receta en mano. Siempre les aconsejo, sobre todo a las personas que van a cocinar, tengan su receta en mano. Cuando les envíen las recetas con los ingredientes, mi consejo es que las impriman. Es una buena manera para poder seguir mejor y poder tomar apuntes. La verdad, créanme que nosotros también tenemos porque a veces no podemos saber todo, todo, todo. Se nos olvidan ciertas cositas también. Puede pasar. No es que es cierto, Juan, a veces nos pasa, ¿no? Que a veces se nos olvidan. Sí, tener la receta es importante. Y tenemos, es importante, ¿no? También cuando cocinamos, créanme que nosotros también vamos revisando recetas. Así que es mi consejo. ¿Cuántas son, Miquel? Por ahora van 22 personas que no están cocinando con nosotros. Muy bien, muy bien. Y pues todavía no tenemos a alguien. Ah, listo. No tenemos respetado. Bueno, entonces, en caso de que alguien empiece a cocinar o alguien que se esté conectando, por favor nos avisa. Y así vamos a estar también muy pendiente de mi ritmo y del ritmo de esas personas que están obviamente cocinando para que podamos emplatar casi que al mismo tiempo. Dicho esto, como les decía, estamos en pleno, en plena época navideña y estamos obviamente alistando, preparando, pensando qué preparar para esta cena navideña que nos va a acompañar obviamente el 24, un evento importante porque nos reunimos con las personas que más queremos. Es el evento donde estamos generalmente con la familia, pues si es muy grande, pues uno trata de estar con todos. Hoy en día es un poquito más difícil y en fin. Pero como les decía, lo bueno de estos menús es que hoy en día tenemos varias cenas. Entonces, un lugar, digamos, especial donde nos reunimos y obviamente donde compartimos los alimentos que más nos gustan y sobre todo donde nos queremos lucir, ¿no? Yo creo que cuando preparamos una cena navideña siempre la gente tiene altas expectativas a la casa, digamos, a donde va. Y en mi caso, por ejemplo, que pues toda mi familia está en otro lado y obviamente este año, pues con esta conjuntura, pues es imposible, digamos, que estemos juntos. Pero bueno, digamos que seremos seguramente invitados a la casa de una muy buena amiga mía y obviamente uno siempre tiene altas expectativas de lo que van a servir y uno está siempre pendiente. Entonces, estas cenas navideñas se han vuelto muy importantes, así que estoy feliz de que muchos estén conectados para que tengan ideas, ¿no? Propuestas e ideas para su cena navideña. Dicho esto, vamos a empezar a cocinar. Cuéntame, Miquel. Tenemos a una persona que está cocinando. Ah, muy bien, muy bien. Generalmente son dos. Me gustaría un día saber quiénes son porque yo creo que son siempre los mismos o la misma persona que está cocinando, los mismos juiciosos que, ¿no? Literalmente los mismos guerreros que, ¿no? Que literalmente quieren cocinar con nosotros. Así que creo que siempre son las mismas dos personas. Pero bueno, dicho esto, vamos con el menú de hoy. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Vamos a preparar un menú delicioso, una crema, una crema a base de papa, nueces y quesos, que la vamos, obviamente, eso va a ser como una entrada que ustedes pueden preparar para un menú navideño y la vamos a acompañar con un delicioso puré de batata, que obviamente va a tener un toque aromático, que le vamos a poner un poquito de canela y, obviamente, hoy tenemos el plato principal, nuestra proteína de hoy, porque generalmente siempre pensamos en qué carne vamos a preparar. Hoy vamos, obviamente, a preparar o vamos a tener nuestro lomo, el lomo, obviamente, artesanal, el que están vendiendo en esta época en Carulla y les vamos a enseñar la ventaja que tiene este lomo. Yo digo siempre que es un lomo que ya viene listo y, simplemente, hoy van a ver, lo vamos a atajar, lo vamos a calentar un momentico en el horno, pero es perfecto porque, la verdad, ya está listo, está delicioso, así que los invito, si todavía no lo han comprado, a que lo compren. Acuérdense que las tres carnes que estamos vendiendo en esta época en Carulla, que son el pavo, el lomo y el lomo artesanal, el pavo y el lomo encostrado, si ustedes las compran automáticamente, les van a enviar un video en donde Harry Sazón les va a explicar cómo preparar, digamos, la carne que ustedes escogieron. Así que, primero que todo, no se pueden perder esta oportunidad de recibir una clase de Harry Sazón. Y, segundo, no se pueden perder la posibilidad de probar este producto que está delicioso. Así que, por favor, empiecen ya a hacer como la lista de compras porque son muy fáciles de preparar y, además, van a tener las instrucciones de Harry Sazón para tenerlos perfectos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, entonces, con nuestra preparación. Vamos a empezar a preparar nuestro puré. Nuestro puré, obviamente, de batata. Si no consiguieron batata o no van a conseguir batata, también pueden hacerlo con papa. Simplemente que la batata es un poquito más dulce, es un sabor un poquito más navideño. Entonces, nos acompaña un poquito más. Aquí tengo, obviamente, mi batata que está en agua, cortada y la tenemos en agua. Entonces, la voy a colar un momentico. La voy a dejar acá. Voy a dejar... ¡Ay, sí, Nico! Todo va a pasar esto. La verdad, tengo la mesita llena. Tenemos agua caliente. Vamos a empezar a calentar agua y a esta agua le vamos a poner, obviamente, sal. Siempre que hacemos un puré, queremos preparar un puré, es importante ponerle sal al agua. De lo contrario, va a quedar desabrido. Y después, en el momento que nosotros le agregamos ese puré, mantequilla u otro, hay personas que le ponen también leche o crema de leche o quesos, en fin, si después la sal, sobre todo en este caso que a nosotros nos gusta usar la sal marina, pues es más difícil que esa sal se empiece a diluir, que se disuelva. Entonces, nos van a quedar los grumos de sal. Por eso, siempre es importante, cuando preparemos un puré, ponerle sal al agua. Entonces, aquí tenemos. Agua se me está calentando. Ya estaba un poquito caliente. No se va a demorar. Voy a ponerle sal marina. Voy a ponerle dos cucharaditas. Y voy a esperar que efectivamente empiece a diluir un poquito para ponerle las batatas que están cortadas. Como pueden ver en cubos, el color se ve. Es un color un poquito más amarillo, un poquito más intenso, versus el de la papa normal. Y la vamos a poner en agua con sal a cocinar hasta que esté blanda. Eso es la verdad. O sea, lo ideal serían 15 minutos. Depende. Depende de cómo la cortamos, de qué tan gruesa la cortamos. También depende un poco del fuego, de la cantidad de agua. Entonces, mi consejo es que la vamos a hervir y a cocinar hasta que esté blanda, porque tengo que hacer un puré con ella. Entonces, sí necesito que se ablande muy bien. Entonces, la tenemos ahí. Otra cosa que vamos a hacer hoy, mientras tanto, para nuestro puré, es que lo vamos a acompañar con unas nueces. Aquí tengo nueces del Brasil. Si no son nueces del Brasil, pueden reemplazarlo con almendras, con nueces pecanas, con cualquier tipo, digamos, de fruto seco. Fruto seco también muy navideño, pero sobre todo es muy saludable. Importante, ¿no? Obviamente, estos aceites esenciales que tienen los frutos secos son, obviamente, buenos para la piel, para nuestro organismo. Son ricos en omega 3. Entonces, son buenos también, digamos, para el cerebro. Entonces, de verdad, no dejemos de usarlos en esta época, no en exceso, porque ya es una época de exceso. Entonces, también si nos vamos en exceso de frutos secos, tendemos a engordarnos un poquito más. Pero la verdad, comprémoslos y usémoslos para nuestras recetas. ¿Listo? Aquí vamos. Mientras tanto, vamos a esperar que el agua se caliente. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo? Perfecto. Entonces. Ah, mentira. Sí, acaban de hacer una pregunta. Claro que sí. Ah, bueno, es una pregunta totalmente aparte, pero la podemos responder. Pregunta Claudia Aguirre, ¿dónde se consiguen esas flores navideñas? No sé si preguntas las que están al fondo o las que están sobre la mesa. Las que tenemos detrás, como, digamos, de decoración o la estrella navideña, que es la roja, roja, roja. Porque esas maticas las consiguen en Carulla. Las consiguen en Carulla. Las del florero, exacto. La del florero, sí, que es la estrella, no sé cómo se dice en español. Pero en Italia... Esa es la Ponsetia, ¿no? Porque en Italia le decimos Tela di Natale, que es la estrella de Navidad. Y es un típico regalo que uno también lleva siempre a la casa de alguien, porque todo el mundo, porque de verdad decora bastante bien. Pero las venden en Carulla. Literalmente se consigue en Carulla. Bueno, el agua ya está empezando a hervir. Entonces le voy a poner acá mis batatas adentro. Con cuidado. Muy bien. Perfecto, obviamente. Y las vamos a dejar ahí. Yo me voy a olvidar, digamos, de ellas hasta que estén blanditas. Así que, mientras tanto, voy aquí a armar un espacio. Y para poder, obviamente, en este momento voy a trocear y voy a tostar un poquito estas nueces para activar todos esos aceites. Además, van a ver si la persona que está cocinando conmigo va a empezar también a sentir un olor delicioso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mover, en este caso, mi olla con la batata que se está cocinando. La voy a mover a otro lado. Y, mientras tanto, voy a calentar, voy a bajarle el fuego y vamos a empezar a trocear, o sea, literalmente con un cuchillo, estas nueces, y las vamos a tostar un poquito, a doblar un poquito para que se activen esos aceites, para que se suelten y, obviamente, el olor y el sabor va a ser diferente, va a ser mucho más intenso. Entonces, aquí tenemos, no todas, son demasiadas. Entonces, aquí las tenemos. Fácil, con un cuchillo, la nuez de Brasil además es una característica que, la verdad, es muy fácil, muy fácil de trocear. Tenemos. Vamos, muy bien. Yo creo que esta cantidad es suficiente. Bueno, pongámosle un poquito más por si nos antojamos. Eso sí. Aquí lo tenemos. Cogemos un cuchillo y, simplemente, empezamos con cuidado a trocearlas. Voy a mover un momentico el lomo. Estamos, perfecto. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos puesto a hervir, obviamente, en agua con sal, agua calienta, agua hirviendo con sal, las batatas para nuestro puré de batata. Lo dejamos a un lado, yo lo tengo a un lado y ahí lo voy a dejar simplemente para que el puré, para que se ablande la batata y después simplemente la tenga que procesar para poder, digamos, agregar, para poder hacer el puré. Y aquí estoy troceando un poquito la nuez del Brasil, que es deliciosa, ¿no? Yo creo que es más de los frutos secos que cuando lo mordemos nos da una sensación de untuosidad en la boca, ¿no? Entonces, aquí estuve calentando un sarténcito, un sartén sobre el fuego, un fuego, obviamente, no muy alto, y le vamos a poner nuestras nueces. Aquí está, perfecto. Las vamos a dejar, a moverlas de vez en cuando. No vamos a dejar que se quemen, eso es importante, porque si se queman ya nos van a saber amargo, eso es clave. Entonces, facilísimo por el momento y ya tengo, digamos, las dos partes del puré que necesito tener lista en el momento, obviamente, de hacerlo y para poderlo después emplatar. Entonces, vamos tostando, ahí vamos, muy bien, una delicia. Ya empiezo a oler, ¿ustedes huelen un poquito? Sí. ¿Cierto? Ya empiezo a oler. Es delicioso, delicioso. También les voy a dar un consejo. Por ejemplo, si una mañana, típico desayuno, ¿no? Yogur griego, con un poquito de fruta y a veces le queremos argar unas nueces, hagan esto, hagan esto. Tuéstenlas primero y después se la ponen adentro del yogur griego. El sabor es completamente diferente. La textura también. Les va a gustar mucho más y créanme que van a seguir haciéndolo. Entonces, aprendan a hacer esto, a tostar maní, ¿no? Marañones, las almendras, que son las que casi siempre tenemos en la casa, también las semillas, las de girasol, entonces las de calabaza. Ahí vamos, dejémoslas a tostar un poquito más y ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Listo, ahí están, ya quedaron, voy a apagar y las voy a poner acá. Con cuidado. Fede, tenemos una pregunta. Claro que sí. María del Pilar Velasco nos pregunta si las tablas de madera, ¿cómo se limpian? Es una buena pregunta, perdón. Me atoré, voy a coger un vasito con agua. Juan, ¿tú me regalas un vasito con agua? Claro que sí, Fede. Gracias. Aquí tengo mis, perdón, mato, un momentico. Entonces, las, las tablas de madera. Es una buena pregunta porque siempre decimos ¿cómo podemos limpiar las tablas o los cucharones de madera? La verdad, lo que yo hago en mi casa es simplemente lavarlas con agua caliente. Les pongo y paso como un trapito que no tenga mucho jabón porque si no se quedan impregnadas de jabón. Gracias, Juan. ¿Qué pena? Creo que ya está. Entonces, yo simplemente las lavo bajo agua caliente con un trapito y un trapito que sea ligeramente mojado en jabón, no con demasiado jabón porque obviamente la característica que tienen los objetos de madera es que absorben y obviamente todos esos olores quedan en el momento en que se secan después cogen olor. Entonces, importante, importante de la tabla es lavarla con agua caliente y como les decía un trapo con poco jabón y ya está. Eso, y ponerlas a secar. Importante, que se sequen bien. Perdón, voy a tomar otro poquito de agua, pero y que se seque bien la tabla. Eso es lo más importante. Por eso, las tablas de madera si yo la lavo y después la guardo en una alacena pues sí va a coger mal olor hay riesgo de que sí la verdad se me dañe entonces importante las lavamos agua caliente un trapito con poco jabón y las dejamos secar afuera hasta que esté bien secas. Hay personas que las ponen como debajo del sol el problema es que si las ponemos mojadas debajo de una fuente de calor muy invasiva como en este caso el rayo de sol se me puede doblar. Entonces la verdad la dejamos secar con tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos tenemos preguntas dudas algo adicional tenemos Juan alguien quiere preguntar algo ¿no? Bueno, esa fue la última pregunta. Muy bien, entonces importante hago un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora pusimos a hervir en agua con sal la batata cortada en cubitos pequeños y ahí está nos olvidamos de ella hasta que esté blanda ¿listo? a fuego vivo para que obviamente el proceso se acelere adicionalmente como el puré de batata como pueden ver en su receta va a tener unas nueces esas nueces las troceamos previamente y las pusimos a tostar para que tengan obviamente una textura y un sabor mucho más mucho más intenso cuéntame Miquel exactamente exactamente eso nos pregunta Juan Pablo las nueces en el fuego para que gracias por la explicación exacto para que tengan primero que todo el olor en la cocina ya es otro y segundo para que se activen los aceites esenciales empiecen digamos a soltar esos aceites y a tener un sabor mucho más marcado e intenso en la preparación cuéntame Miquel y María C nos pregunta si las batatas van peladas si van peladas en este caso están peladas y cortadas en cubos si le quitamos la cáscara buena pregunta y gracias por hacerla porque si es una buena explicación para dar entonces si están peladas bueno entonces dicho esto nos vamos a preparar la segunda receta porque obviamente el puré toca esperar para terminarlo que nuestra batata esté blanda que la vamos a dejar hasta que esté bien blandita nos vamos con nuestra segunda receta que obviamente vamos a preparar una crema una crema de papa queso y también un poquito de nuez moscada y para eso obviamente la primera cosa que vamos a hacer es sofreír sofreír en una ollita porque la vamos a preparar en una olla cebolla cabezona cortada en plumas y ajo pero antes de empezar les vamos a mostrar Juan les va a explicar cómo hay que cortar una cebolla en plumas cuál es la mejor manera para tener unas plumas perfectas para una receta como la que vamos a preparar ahora así que los dejo con el vídeo mientras listo los ingredientes ustedes saben cuál es la mejor manera de cortar la cebolla en láminas yo les voy a enseñar pues en este caso tengo una cebolla en este caso cebolla blanca pueden hacerlo también con cebolla roja la voy a cortar por la mitad con un cuchillo bien afilado importante retirarle la primera capa porque esta capa tiende a ser bastante desgastada y no es fácil cortarla voy a descartar esta cáscara y la cebolla tiene un nudo que es donde salen todas las hojas y una colita o desenlace que es donde terminan todas las hojas lo que voy a hacer es lo siguiente le voy a retirar esa colita voy a colocar la cebolla de esta manera y con el cuchillo voy a empezar a atajarla muy despacio fíjense muy bien en el movimiento del cuchillo yo no lo separo de la tabla simplemente lo devuelvo y lo empujo lo devuelvo y lo empujo lo devuelvo y lo empujo y así yo le puedo dar un poco más de exactitud a mis cortes en la cebolla la idea de este corte en la cebolla es que quede muy delgado perfecto para ensaladas para hacer sopas también perfecto también para decorar alguna preparación puede hacer un estofado también les queda increíble listo y así ya tenemos una cebolla cortada en plumas la voy a dejar por acá la idea es que quede muy delgada y ahí ya tenemos esta cebolla cortada bueno nos vemos en nuestra próxima clase chao chao muy bien gracias Juan por habernos explicado cómo cortar una cebolla en plumas aquí la tenemos así que las personas o la persona si sigue siendo solo una que está cocinando conmigo entonces es importante para que todos aprendan y lo podamos hacer entonces vamos a empezar a preparar esta crema que es deliciosa es fácil de hacer es un menú navideño delicioso y fácil porque no todo tiene que ser demasiado complejo porque si no las probabilidades de que lo hagamos a veces no es tan 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 segura entonces tenemos acá nuestra cebolla cortada en plumas y obviamente nuestro ajo picado aquí tenemos ajo picado aquí tengo mucho ajo picado no voy a utilizar todo este ajo lo que pasa es que como nosotros cocinamos muchas recetas durante toda la semana para optimizar el tiempo picamos bastante ajo y lo guardamos en aceite de oliva pero también lo pueden guardar en aceite de girasol lo importante es que quede literalmente cubierto de este aceite para que ustedes también lo puedan hacer en su casa simplemente piquen el ajo una sola vez y así tienen ajo por una o dos semanas sin problemas entonces ingredientes cebolla cortada en plumas ajo una taza de vino blanco tenemos papa tenemos caldo de vegetales aquí lo va a tener un fondo de verduras que hicimos cuéntame Miquel nos pregunta María del Pilar Velasco la espuma de las cosas que se ponen a hervir ¿se debe retirar? la espuma bueno en este caso la de las papas tenemos solo la papa no pero por ejemplo si la espuma si hervimos por ejemplo si hacemos una sopa o un caldo que tiene pollo o tiene algún tipo de proteína esa espuma si es aconsejable retirarla ¿listo? pero si eso si por eso también venden las espumaderas las que se llaman las espumaderas que son literalmente como unas como unos cucharones que tienen como unas ranuritas que sirven obviamente para recoger esa espuma y irla sacando pero en este caso sobre todo en el caso por ejemplo de las papas de la batata que está hirviendo y tiene un poquito de espuma en la superficie yo esa batata después la tengo que escurrir y la tengo digamos que hacer puré para el fondo es diferente en el fondo si que es un fondo que me tiene que quedar limpio si es mejor retirarla sobre todo si le ponemos una proteína animal bueno dicho eso nos vamos a la preparación vamos a prender fuego un fuego medio no vamos a exagerar nunca con el fuego este fogón es un poco grande pero ahí lo vamos con un fuego medio le vamos a poner aceite de oliva también le podríamos poner mantequilla generalmente pues también una crema rico a la mantequilla pero ya vamos a tener queso tenemos papa tenemos nuez moscada tenemos unos sabores bastante pesados es una crema característica de la zona de Francia del norte de Europa entonces el aceite de oliva le regala ese toque ácido y un poquito fresco que me va a servir además al final la voy a terminar con un poquito también de aceite de oliva y esa acidez de la oliva me va a jugar un poco con esos sabores un poquito fuertes cuéntame Miguel María Emma nos pregunta ¿ese ajo cómo se guarda? ese ajo lo guardamos una vez que esté así picadito lo guardamos tapado tapado con papel transparente de cocina y lo podemos guardar en la nevera lo tapamos y lo guardamos en la nevera otro consejo y la verdad es bastante fácil es simplemente lo ponen en un tarrito de vidrio y lo tapan y ya el tarrito de vidrio no hay necesidad ni siquiera de cubrirlo con papel transparente de cocina sino simplemente se guarda dentro de un tarrito mucho más fácil entonces piquen el ajo una sola vez la pasta de ajo también la pueden hacer y simplemente ponen en la licuadora bastantes dientes de ajo pelados con una buena cantidad de aceite de oliva y licuan y tienen su pasta de ajo lo que pasa es que la pasta de ajo a veces tiende a ser un poquito más amarga sobre todo si no abrimos el ajo y le sacamos como la parte interior verde por comodidad y practicidad bueno aquí tengo la cebolla que la puse a sofreír y ahorita mientras la cebolla se sofríe la voy a dejar unos minutos y luego le voy a agregar el ajo porque si le agrego el ajo ahorita junto con la cebolla es probable que este ajo se me vaya a quemar entonces porque está picado bien 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 chiquito entonces cuéntame Miquel Marlene nos pregunta ¿cuánto aguanta el ajo en el tarrito de vidrio en la nevera? aproximadamente si está bien tapado y el ajo se mantiene siempre bien cubierto con el aceite porque eso es importante para que no se oxide ¿no? porque acuérdense que el oxígeno es uno de los grandes factores que daña los alimentos obviamente entonces si está bien bien tapado y bien cubierto con aceite de oliva hasta dos semanas perfectamente puede aguantar en la nevera bueno aquí vamos con nuestra cebollita la vamos a dejar sofreír un buen rato es una delicia ¿no? esta sopa aquí vamos muy bien y ya bueno le voy a dejar otro poquito que suelte un poquito que se va hablando un poco más agregamos el ajo y después le vamos a agregar una taza de vino tinto a mí las sopas no sé si a ustedes les gustan a mí me encantan todo lo que son cremas y sopas me encantan y en esta época me fascinan además pues bueno como saben soy italiana y en esta época pues en Italia tenemos mucho frío de hecho esta mañana mi primo me mandó la foto mi primo vive en Torino o sea en el norte me mandó la foto y están cubiertos de nieve o sea parecía Canadá es impresionante empezó a nevar de una forma bastante fuerte y obviamente pues para mí todo lo que son cremas y sopas son características de esta época entonces la verdad las preparo y tengo como un poquito de nostalgia y a veces extraño un poco ese invierno bastante fuerte e intenso lo extraño y en esta época yo sé que Colombia tiene un clima sensacional pero me gusta digamos eso de decorar la casa y preparar el árbol con el frío de afuera también es algo que extraño un poquito una pregunta mía pero es de pura curiosidad que cuentas la historia por ejemplo en esa parte del norte de Italia que acostumbran a comer para como equilibrar un poco el tema del frío entonces comen entonces la comida en el norte es muy diferente a la del sur y es una buena pregunta comen bastante cerdo carne de cerdo mucha mantequilla en el norte de Italia el consumo de mantequilla es muy alto además tiene una gran influencia de los países nórdicos crema de leche y obviamente todo lo que son guisos estofados todo lo que es digamos todo lo que da calorías la verdad eso listo entonces la cebolla se me ablandó entonces vamos a agregar el ajito perdón me tengo que empinar ¿bastante ajo? bastante sí rico me encanta a mí también una cucharadita porque yo creo que es suficiente si no la verdad no vamos a poder hablar después no nos vamos a poder despedir después bueno siquiera tenemos tapabocas pero afortunadamente no nos podemos despedir entonces en esta en Italia del norte sí por ejemplo mi mamá que es de Villa Romaña que siempre es en el norte pero no tan en el norte obviamente como el Piemonte donde está Torino se usan muchísimo las pastas rellenas las cremas las lentejas en invierno y sobre todo para la época de Navidad y 31 usamos comer mucho las lentejas porque son obviamente un símbolo de dinero de prosperidad entonces nosotros comemos mucho y mucho mucho cerdo mucha carne muchas salchichas mucho chorizo son unos menús bastante light como acaban de entender bueno aquí estamos sofriendo mi ajito no voy a dejar que se queme y ahorita que vamos a hacer vamos a agregarle vino blanco voy a dejar que se sofría un poquito más la cebolla un poquito más para que dore un poquito más para que suelte un poco su color le vamos a agregar vino blanco vamos a dejar que esta taza de vino blanco el alcohol se evapore para que ese alcohol no quede en la preparación y no sea molesta digamos a la hora de poderla comer y luego le vamos a agregar caldo de verduras y papa ¿cómo preparamos este caldo de verduras? como siempre lo hemos hecho y simplemente pusimos a cocinar a un fuego primero primero bastante vivo y después lento es un caldo es un caldo clásico es el clásico clásico caldo que es a base de zanahoria apio cebolla cabezona eso es lo que tenemos acá no le pusimos sal no es un caldo que lleva sal nada es un caldo simplemente bastante bastante limpio bueno voy a hacer listo ahora si voy a alejarlo un poco del fuego antes de agregarle el vino para evitar digamos tener unas malas experiencias porque a veces es posible que prenda demasiado el fuego y es una buena cantidad de vino así que vamos a a dejarlo ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo agrego un poco de vino y se prende la llama y esta llama es bastante fuerte? simplemente vamos a alejarnos un momentico y vamos a esperar que baje la llama no vamos a ir corriendo por toda la casa con el sartén o con la olla con el fuego porque la verdad el riesgo de crear accidentes es fuerte entonces simplemente nos alejamos un momento y la llama va a bajar solita ¿listo? para que lo tengan en cuenta muy bien aquí le agregamos el vino delicioso esto ya huele ya huele ya huele huele a navidad huele delicioso ¿no? si huele a navidad eso si y dejamos vamos a dejarlo cocinar unos pocos minutos aquí está mientras tanto vamos revisando la batata pero listo no lo si moverlo mucho dejamos evaporar luego le agregamos la papa el caldo un poquito de sal pimienta porque la pimienta nunca puede faltar ¿no? por lo menos en mis preparaciones pero creo que la de todos y dejamos simplemente que se cocine que se ablande esta papa para después poderla licuar y agregarle obviamente queso no es moscada y así ponerle el sabor que nosotros queramos tenemos preguntas dudas algo ¿no? perfecto mientras tanto voy a mirar voy a ver en qué punto está la batata creo que todavía le falta si todavía está dura esto la vamos a dejar aquí tenemos vamos a limpiar acá muy bien listo una delicia vamos a manejar un fuego medio no muy alto acuérdense que el fuego alto a veces es bueno porque acerra los procesos pero a veces nos puede llegar a quemar las cosas se nos pueden quemar y quedar crudas entonces no obtenemos absolutamente nada a veces un poquito más de paciencia ayuda a que todo salga mejor muy bien aquí estamos voy a agregarle la papa la papa como ustedes pueden ver pelada y cortada obviamente en cubos pequeños bien pequeños pero si no la cortaban en cubos pequeños pueden ser en cubos un poquito más grandes simplemente se va a demorar un poquito más en cocinarse ¿listo? aquí vamos Fede tenemos una segunda encuesta también claro que sí ah bueno entonces ya les vamos a enviar la segunda encuesta porque queremos saber de qué dispositivo nos están viendo no me confundí vas al tiempo con el chat ah sí la segunda encuesta queremos saber si van al tiempo conmigo vamos a ver si las personas que están cocinando o la persona que está cocinando va al tiempo conmigo ahorita si me avisan y me dicen yo ¿sí? ¿cómo vamos de tiempo? demos un momentico para que nos respondan y ya te digo claro que sí mientras tanto yo puse la papa mientras tanto Marshall si quieres mostramos que está la papa adentro con la cebollita divino ¿no? se ve ya ya dan ganas de comerse le está un poco crudo la papa pero ya dan ganas de comerse listo ¿tenemos respuestas? ¿cómo vamos? la cantidad de gente que está cocinando al parecer ha aumentado porque hay cinco personas que sí hay hay diez personas que sí van al tiempo con el chef ah muy bien y hay siete personas que todavía no ok perfecto entonces las personas obviamente que van al tiempo conmigo en este momento lo que vamos a hacer es agregarle caldo de vegetales ahora si no es caldo de vegetales puede ser también caldo de pollo ¿no? simplemente que en esta receta digamos el caldo de vegetales es perfecto pero también puede ser de pollo le vamos a agregar solo un poquito y las personas ahí estamos le vamos a agregar como unas dos tazas aproximadamente yo voy a ir como al ojo perfecto ahí está lo vamos a dejar acá y le voy a ir agregando pimienta sal voy a empezar como a organizarme vamos a aumentar ahora si el fuego porque necesito que esta papa empiece a cocinarse pimienta que nunca puede faltar salecita sal marina nos encanta la sal marina en la escuela de cocina nos encanta porque tiene un sabor mucho más fuerte y vamos a dejar obviamente a que se cocine y cuando esté lista simplemente la vamos a licuar y después le vamos solamente a agregar un poquito de nuez moscada aunque la nuez moscada les gusta bastante la nuez moscada o más o menos porque le podemos poner un poquito ahora y un poquito al final les parece la nuez moscada que yo creo que es una de las especies que más a navidad sabe creo que la nuez moscada es una especie que es muy navideña se usa en muchas preparaciones típica de la cocina francesa y de Europa del Norte pero creo que en esta época esta maderita porque es como una maderita creo que es de las más vendidas en muchas zonas del mundo porque hace parte digamos de muchas preparaciones entonces aquí le vamos a rallar un poquito de nuez moscada es un poco invasiva si no nos gusta la nuez moscada porque puede no gustar pero yo sí voy a poner un poquito más porque si no no tenemos el sabor si no nos gusta la nuez moscada podemos reemplazar por ejemplo con pimienta de cayena podemos ponerle una pimienta dulce o simplemente darle un poquito más de pimienta pero sí necesitamos ese toque de especia que va a aromatizar bastante esta preparación porque si no los sabores son bastante bastante fuertes entonces no fuertes sino digamos un poco como pesados entonces sí necesitamos algo que le dé otro toque de sabor entonces aquí la vamos a dejar y nos vamos a olvidar de nuestra crema de papa y el queso al queso que le vamos a poner aquí ya lo tengo rallado para que ustedes también lo vayan rallando le vamos a poner queso emmental pero el queso emmental se lo vamos a poner al final queso emmental queso suizo a todos nos gusta también muy navideño en esta época toda tabla de queso que tengamos queso emmental que se respete sobre esta tabla y simplemente se la vamos a poner al final y no sé si saben por qué el queso emmental se han preguntado por qué tiene los huequitos el queso emmental el queso emmental tiene los huecos porque se le inyecta al queso se les inyectan tres tipos de bacterias y estas bacterias simplemente obviamente comen y fermentan comen el queso que todavía no ha madurado fermentan después solamente se mueren porque ya no tienen más oxígeno y simplemente fermentan y la manera en que se reproducen y fermentan genera esos huecos perfectos del queso emmental entonces así ese es el motivo por qué tenemos los huecos en el queso emmental se lo vamos a poner al final cuéntame Miquel tenemos tres preguntas uy que bueno me encantan las preguntas la primera es de rubiela que nos dice qué tipo de papa están usando en este caso usamos la papa tenemos papa sabanera pero también pueden usar papa pastusa la criolla no la aconsejo porque obviamente se deshace demasiado y tocaría dejarla pues la verdad la papa criolla tiene un tema y es que si se deshace literalmente se diluye en el agua entonces mi consejo es que sea sabanera o pastusa esos son los dos tipos de papa otra pregunta la pregunta que nos hace Luisa es qué proporción se utiliza la sal marina a la sal normal ok entonces es una buena pregunta la sal marina es obviamente más gruesa la presentación es más gruesa entonces le vamos a poner una menor cantidad casi que la mitad de la sal normal entonces si yo por ejemplo voy a usar una cucharada de sal normal voy a usar media cucharada de sal marina adicionalmente tiene un sabor más intenso es un sabor mucho más picante entonces la voy a sentir un poco más eso es la verdad entonces si usamos una menor cantidad y tercera pregunta y la tercera pregunta es de Juan Pablo que nos dice qué otro queso puedo utilizar podemos usar gruyere podemos usar el podemos usar gruyere es perfecto parmesano también aunque la verdad la idea es que también digamos genera un efecto de queso derretido adentro digamos de mi crema y el queso parmesano le da mucho sabor porque es bastante salado pero no si usamos el parmesano de verdad si es el de verdad simplemente se va a diluir en la preparación pero el gruyere es perfecto podemos usar el queso también el tilste es perfecto el queso el queso para raclet es ideal entonces si no es semental podemos reemplazarlo también con otro tipo de queso ahora nos queremos ir digamos a una preparación un poquito más sencilla podemos usar también en este caso pues un queso doble crema que digamos que la función la cumple pero pues no nos va a dar el sabor eso es la verdad entonces si lo tenemos en la casa y lo queremos usar perfecto porque también se trata un poco de crear los platos con las cosas que tenemos a veces pero el sabor va a cambiar completamente este sabor si de Elemental es parte de esta receta y es totalmente diferente así que mi consejo es que si compren Elemental porque la verdad el sabor va a ser diferente si quieren un día hagan bastante sopa y prueben con un queso y con otro y van a ver que son dos mundos totalmente opuestos bueno entonces tenemos vamos acá vamos a hacer un recuento ¿listo? tenemos en una olla la batata que está hirviendo en agua con sal y ahorita vamos a revisar si está ya lo suficientemente blanda para poderla obviamente hacer puré aquí estamos preparando nuestra crema nuestra crema a base de papa queso y nuez moscada y como la empezamos a preparar simplemente pusimos a sofreír en aceite de oliva también se puede en mantequilla una cebolla cabezona cortada en plumas delgadas una cucharadita de ajo picado bien fino y le agregamos en este caso teníamos dos papas ustedes solamente pongan más papas yo puse dos papas porque si no tenemos que preparar demasiado dos papas cortadas en cubos ya sea pequeños ya sea o grandes no perdón después de la cebolla y el ajo el vino blanco papa caldo de vegetales sal y pimienta un poquito de nuez moscada y vamos a dejar que toda la preparación la papa se me ablande para después licuarla y tenerla lista bueno entonces vamos a ver cómo va nuestra batata mientras tanto voy a ay me pasas ese trapito blanco yo para hacer el ensayo gracias Nico cómo vamos tenemos otras preguntas otras dudas listo vamos a ver cómo va nuestra batata vamos a ver si está o no está aquí tenemos la batata ¿no? aquí tenemos la crema de papa y acá tenemos la batata vamos a ver cómo está vamos a ver no todavía la voy a dejar dos minuticos más ¿vale? para que puedan digamos para que podamos seguir y tenerla perfecta como yo la quisiera para un puré entonces ahí la vamos a dejar bueno dicho esto ustedes generalmente qué les gusta comer en la época navideña cuáles son sus qué es lo que tienen ya saben qué van a preparar unas tablas de quesos y jamones con frutas tablas de quesos con jamones y frutas a mí me encanta a mí todo eso me encanta todo lo que es cocina navideña me fascina porque además es un momento para nosotros experimentar con todo entonces empezar digamos a a mirar a ver con qué queremos jugar qué queremos cambiar y siempre queremos experimentar un poco más entonces nos lanzamos en cosas que nunca hemos hecho y cocinamos y cocinamos porque llega navidad y nos dan ganas de cocinar díganme si no eso es un hecho ¿cierto? llega navidad y queremos cocinar aunque no nos guste mucho empezamos a cocinar ¿listo? bueno aquí estamos ah para los que están cocinando algún momento Miquel y ya los que están cocinando conmigo por favor precalentemos ya el horno 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit se me había olvidado decírselos al principio así que inmediatamente a precalentar su horno y voy a tomar otro poquito de agua cuéntame Miquel por acá Ana nos dice que en las fechas le gusta preparar pavo y Luisa nos dice ¿por qué no nos enseñas a hacer un zip una ensaladita antes de la comida de peso? ah de acuerdo una ensaladita para la próxima clase esto lo vamos a tener en cuenta una ensaladita ahora ahora depende un poco pero una ensalada fresca aquí no tenemos solamente no tengo los ingredientes pero una ensaladita delicioso además las ensaladas yo las amo las podemos preparar con lo que queramos y yo siempre les aconsejo jugar sobre todo en esta época que hay muchas jugar con las lechugas naranjas ponerles un poquito de frutos secos ponerle unos sabores unos palmitos unos sabores digamos de contraste y créanme que es delicioso pero lo vamos a tener en cuenta para preparar bueno aquí tenemos la batata que yo creo que ya está voy a hacer así miren ya totalmente se deshace en las paredes entonces que voy a hacer la voy a colar y la vamos literalmente a procesar aquí la tengo con mucho cuidado ahí vas bien Marshall ¿sí? tú me dices voy a hacer eso perfecto entonces la tengo y podemos hacer dos cosas la verdad mi batata está totalmente deshecha voy a ponerlo acá Nico no lo cojas porque está hirviendo te vas a quemar ¿vale? entonces podemos hacer digamos el puré de dos maneras en este momento yo puedo coger toda esta batata ponerla en una con un pizza puré o simplemente procesarla pero si está blandita como la tengo yo en este momento voy simplemente a coger una cuchara y va a pasar por el colador ¿si la ven? que va a pasar por el tamizo colador y así voy a tener un puré bastante bastante fino en Italia yo les voy a decir que usamos nosotros usamos para hacer esto y yo lo hago también en mi casa así porque lo tengo de hecho he dicho que voy a empezar a venderlos porque todo el mundo me ha preguntado tenemos el pasa verduras o pasa puré y simplemente es una maquinita bastante medieval porque es que no hay otra manera de decirlo no sé si tú lo conoces Miquel que literalmente parece como un molinillo y uno simplemente pasa las verduras pone digamos la papa o los vegetales adentro de este molinillo y simplemente pasa y cae como si estuviera cayendo ahorita como de este colador ¿si lo ven? cuéntame suele llamársele chino en algunos sitios ¿chino? ah no nosotros lo llamamos pasa verdura en España se le llama chino chino ¿ustedes lo conocen? ah no lo voy a traer próxima clase voy a traer para que ustedes lo vean es bastante rudimentario no han podido avanzar en el modelo porque desde que yo soy chiquita lo conozco en ese mismo modelo pero la verdad es de acero es de acero es de acero es de acero se los voy a traer la verdad se me olvidó porque hubiera sido perfecto poderlo ensayar y voy a empezar a traerlos porque veo que todo el mundo cada vez que lo muestro la gente quiere el famoso pasa verduras bueno miren acá mi puré como está entonces hasta sobre el mismo colador se me logró crear como una cremita entonces ¿qué voy a hacer? voy a limpiar la parte de abajo del colador y voy a dejar mi batata la voy a poner así tal cual encima del resto miren esta ah sí ese es ese es ahí ahora el chino el chino el chino no sé si se lo podemos enviar no sería fantástico bueno entonces voy a hacer esto ponemos acá nuestro puré perfecto ya lo tenemos vamos a empezar vamos a terminar nuestro puré ya que lo tenemos y simplemente después lo vamos a calentar entonces hago esto ¿cómo van las personas que están cocinando conmigo? ¿cómo van con su puré de batata? están en el mismo punto están un poquito más atrasados no me interesa saberlo por favor me dicen aquí vamos limpiando y en este momento ¿cómo van? ¿nos han contestado? ¿cómo vamos? por ahora no nos han dicho nada muy bien entonces aquí tengo la batata la batata que simplemente en este momento pues machacamos o ablandamos en agua y en este momento la hicimos puré ¿qué nos falta el puré? todo puré ya tiene sal le vamos a agregar un poquito de pimienta un poquito de mantequilla y para poderlo hacer aquí sobre el fogón para que ustedes lo vean voy a mover en este momento obviamente la cremita de papa que ya casi está lista también entonces tenemos acá calentamos y todavía con el puré caliente vamos a ponerle mantequilla para que se me derrita ¿les gusta con harta mantequilla o más o menos? vamos a dejar un poquito para el final ¿listo? ah, sí mantequilla yo sé Diana yo sé es que Diana no come no come mantequilla y obviamente nosotros cocinamos siempre bastante con mantequilla entonces yo entiendo ¿tú qué usarías en lugar de la mantequilla? ¿margarina? muy bien entonces para los que son veganos en este caso por favor usen la margarina entonces miren esto tenemos acá un poquito de mantequilla miren ya como se ablanda como literalmente coge ¿no? otra textura gracias a la mantequilla ya lo voy a alejar un poquito ahí está muy bien después al final le voy a agregar un poquito más cuando obviamente lo vamos a emplatar para regenerarlo un poquito entonces lo voy a dejar aquí aparte ¿y qué le voy a poner a este puré? para darle digamos ese toque especiado característico de esta época pues nada le vamos a poner un poquito de canela pero una pizquita ¿les gusta? ¿le pongo bastante? sí ahí está delicioso ¿cierto? que es un toque obviamente pimienta lo vamos a probar y me faltan mis nueces obviamente troceadas y tostadas aquí lo tenemos perfecto mezclamos en este momento estoy fuera del fuego pimientica que se vea mezclamos y le voy a poner mis nueces solamente no todas son demasiadas pero sí le vamos a poner un poquito ahí para que se vean para que hagan volumen y después al final las voy a agregar voy a llevar nuevamente sobre el fuego y lo voy a dejar alta lo voy a probar y simplemente vamos a ver si le falta un poquito más de canela o otro toquecito me tengo que empinar siempre la verdad está perfecto pero sí le voy a poner un poquito más de canela eso sí me encanta sabe delicioso de verdad no saben la delicia de este puré y después le vamos a agregar otro poquito más de mantequilla y ya listo mi puré quedó entonces lo vamos a dejar aquí a un ladito para que en el momento de emplatarlo ya simplemente lo tengamos que regenerar con un poquito de mantequilla o si queremos con otro poquito de caldo de vegetales bueno tenemos preguntas algo dudas todavía no nada perfecto muy bien entonces nos vamos ahora con el ingrediente estrella yo mientras tanto voy limpiando acá podemos ir haciendo la tercera encuesta claro que sí claro que sí entonces vamos a lanzar la tercera encuesta me avisan Miquel cuando cuando la mandes listo ya la envié muy bien ahora sí de qué dispositivo nos están viendo eso es importante saberlo entonces aquí tenemos esto voy a limpiar acá listo de qué dispositivo nos están viendo siempre ya nos están contestando ya te acabo de decir bien muy bien sí tenemos que contesten todavía pero ahí comentado han comentado que ipad que computador de escritorio en el chat muy bien mira acá acá dice Diana que en Toscana le ponen aceite de oliva al puré como alternativa de la mantequilla sí total le pueden poner aceite de oliva sí eso es muy cierto además le da un toque un poquito más más fresco un poquito más picante ¿no? a diferencia de la mantequilla listo tenemos los resultados muy bien hay 14 personas que nos venden desde el celular hay 31 personas desde el computador y 0 personas desde el televisor muy bien muy bien ya están aumentando las personas del computador al principio se acuerdan al principio que empezamos muchas personas miraban por el celular y por el computador casi nadie en cambio ahora estamos básicamente casi que en el mismo en el mismo número yo entiendo que el celular es más cómodo porque lo miramos y lo manejamos de cualquier lado pero también el computador y les aconsejo también verlo desde el televisor sobre todo si no cocinan con nosotros en este momento es una manera mucho más cómoda de poder disfrutar esta clase y poder tomar cómodamente apuntes pero bueno seguimos con nuestra clase nos vamos con nuestro ingrediente estrella de hoy que obviamente es el lomo artesanal el que les decía que están en este momento vendiendo en carulla espero que ya ustedes lo hayan comprado acuérdense que si lo compran van a tener un video en donde dejar esa son les va a dar una clase como nos vamos a perder esta oportunidad pero mientras tanto nosotros también les vamos a decir como lo pueden preparar la comodidad de este lomo aparte la delicia aquí ya tengo un pedazo obviamente esto es para mostrarlo no lo vamos a abrir pero obviamente aquí ya lo hemos usado y como pueden ver el lomo está precocido y está untado de una mantequilla de nueces así que el sabor cuando ustedes lo abren va a ser increíble créanme que es la primera cosa que todos apenas abrimos la bolsa dijimos huele delicioso y efectivamente huele a una mantequilla de nueces entonces lo único que vamos a hacer es precalentar el horno lo tenemos que regenerar lo vamos a guardar en la nevera así tal cual en la nevera antes de abrirlo y lo vamos obviamente a regenerar quiere decir le vamos a dar un poquito de calor con un poquito de humedad y la única manera en nuestro caso lo vamos a llevar al horno así que yo mientras tanto perdón apago acá porque mi cremita ya está entonces simplemente lo apoyamos como está como ustedes lo ven una maravilla entonces lo voy a poner del lado de la grasa era para mostrarles la mantequilla de frutos secos de nueces que es una delicia y simplemente lo vamos a cortar en rodajas yo lo voy a apoyar en una refractaria con un poquito de aceite le vamos a poner un poquito de sal un poquito de pimienta y simplemente lo vamos a calentar y con que vamos a acompañar este lomo lo vamos a acompañar con una deliciosa salsa de mango la combinación de cerdo y mango es espectacular siempre es ganadora entonces cuéntame Miquel que pena por acá nos preguntan nos pregunta Miriam claro Miriam después de abierto como se guarda en la nevera muy bien lo vamos a tapar muy bien con papel transparente de cocina casi que herméticamente y lo guardamos en la nevera en este caso en la parte de abajo en la parte de abajo no de las frutas y las verduras sino en la parte de abajo antes de que empiecen los cajones porque es la parte un poquito más fría y ahí dura perfectamente una vez abierto lo pueden dejar una semana entonces tienen si no lo van a consumir pueden hacer un montón de recetas con este lomo sándwiches pueden preparar un risotto con este lomo un arroz también caldoso con pedacitos pasta hay muchas alternativas para poder utilizar este lomo en caso de que no se consuma totalmente en su cena navideña o en el momento que ustedes lo quieran usar bueno entonces dicho esto como les decía lo vamos a acompañar con una exquisita salsa de mango porque el mango y el cerdo son un team ganador así que antes de empezar les vamos a mostrar el video de cómo se hace esta salsa de mango y yo mientras tanto corto en rodajas mi cierto bueno les voy a enseñar a hacer una salsa de mango en una olla caliente voy a colocar mango puede ser mango maduro puede ser también mango verde mango biche cualquiera les queda estupenda voy a colocarlo en la olla en la olla ya está caliente por eso es que ustedes escuchan como cruje porque ya está caliente voy a colocar también algún licor en este caso voy a utilizar ginebra pueden utilizar vodka pueden utilizar también tequila algún licor para potencializar sabores les voy a ir muy bien ginebra zumo de medio limón para realzar sabores si no tiene limón también puede llegar a ser vinagre zumo de medio limón perfecto voy a colocar una hojita de laurel ustedes pueden utilizar hierbabuena también si quieren en este caso tengo laurel en mi cocina entonces voy a utilizar laurel voy a colocar sal una pizca grande de sal y voy a colocar también un poco de dulce en este caso voy a utilizar panela ustedes pueden utilizar azúcar si quieren miel azúcar morena también si ustedes notan que el mango no suelta suficiente líquido lo que pueden hacer es colocarle un chorrito de agua y ya yo en este caso si veo que hay suficiente líquido entonces no le voy a agregar el agua ahí está huele delicioso y lo voy a dejar cocinar durante aproximadamente unos dos minutos bueno ya pasaron los cinco minutos miren como soltó el agua el mango yo en este caso no lo quiero licuar lo voy a dejar así porque el mango grite el mango verde no se licúa fácilmente pero si ustedes lo tienen con mango maduro lo pueden licuar sin ningún problema igual no deja de ser salsa tiene muy buen aroma tiene una muy buena textura tiene muy buen sabor también ya tenemos nuestra salsa de mango bueno y esta fue la receta del día de hoy este fue el tip del día de hoy encantado de haber estado con ustedes esta salsa de mango ideal para un lomo de cerdo para un pernil de cerdo también para una ensalada mezclarlo con una ensalada les queda buenísima con una pechuga de pollo también nos vemos en una próxima oportunidad bueno entonces gracias Juan ya vieron como se prepara esta deliciosa salsa de mango muy fácil de hacer y obviamente ese toque un poco como de especias también que tiene se acompaña muy bien con una carne de cerdo y obviamente con nuestro lomo se acompaña de forma increíble aquí la tenemos ya lista la vamos a utilizar solo al final es para mostrársela solo al final para el emplatado y lo bueno de esta salsa es que ustedes deciden si la quieren consumir o fría o caliente eso ya es una decisión que cada uno toma entonces nosotros acá ya la tenemos lista a un lado mientras tanto yo corté en rodajas como pueden ver en tajadas mi lomo está perfecto y simplemente lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados lo que les había dicho al principio y le vamos a poner entonces un poquitico de aceite de oliva pues para regenerarlo un poquito no demasiado entonces como un chorrito sobre cada uno así como para regenerarlo un poquito un poquito de pimienta y lo vamos para darle un poquito más como de color sal le vamos a poner un poquito de sal la verdad no es tampoco tan necesario el lomo ya está listo pero la sal marina le va a dar un toquecito picante que nos gusta si Fede vale aclarar porque acá me preguntan que si el cerdo ya viene preparado el que estamos ya viene listo o sea más cómodo imposible es delicioso ya viene listo y simplemente mi consejo es que se caliente un poco en el horno para regenerarlo o también puede ser digamos en un sartén y ya ya tienen un lomo de cerdo perfectamente listo para servir en la mesa como vamos a hacer nosotros en este momento van a ver simplemente horno lo vamos a dejar unos 10 minutos para que se regenere y ya está pero también vale la pena aclarar que es marca Pomona es marca propia está en descuento con puntos también está con unos puntos con el 60% de descuento con puntos 60% de descuento y no sobre el lomo lo mismo del pavo el pavo además que viene precocido así que también facilísimo viene precocido ustedes simplemente lo destapan y obviamente pues lo dejan descongelar obviamente está congelado simplemente lo descongelan muy bien y lo destapan y lo tienen que cocinar una hora y media en el horno básicamente para que se regenere un poquito con un poquito de caldo y ya está y obviamente el pernil encostrado ese sí está crudo entonces mi consejo es que obviamente lo compren con antelación y para cocinarlo ese ya necesita un poquito más de tiempo necesitamos unas 6-7 horas como sabemos a una temperatura de 140 grados en el horno para que se cocine digamos a una a una temperatura constante y por bastante tiempo así que por favor importante estas tres carnes con un punto 60% de descuento o sea imperdibles ¿no? imposible entonces lo va a llevar al horno 180 salsa de mango ya lista cuéntame Miquel nos pregunta María Isabel ¿el pernil viene encostrado con qué? es básicamente un pernil que viene marinado y está lleno y está marinado en especies entonces está básicamente encostrado quiere decir que está recubierto de pimienta de especies entonces una mezcla de nuez moscada de clavo de olor de pimienta de cayena pimienta dulce hierbas aromáticas es delicioso páprica tiene bastante páprica así que la verdad lo único que tienen que hacer es destaparlo si acaso lavarlo un poco porque a veces sobre todo porque ha estado encerrado lavarlo un poco para quitarle un poco esa cantidad de especies que durante una larga cocción puede que después se vuelvan un poquito invasivas y simplemente lo llevan al horno 140 grados durante 6-7 horas revisándolo de vez en cuando hasta que esté perfecto así que por favor después de esta clase anotemos en un papelito comprar pavo lomo y pernil en carulla ¿listo? porque con 60% de descuento con puntos imposible que no lo voy a llevar entonces al horno como les había dicho 180 tenemos y ahí está muy bien aquí tenemos nuestra salsa de mango nuestro puré nos vamos entonces a terminar de preparar nuestra sopa voy acá aquí está nuestra sopa vamos a probar cómo quedó de sal antes de obviamente licuarla aquí la tengo miren está perfecta lista para ponerla en una licuadora de licuar voy a probar el caldito con una papa para ver qué tal está la textura quedó perfecta entonces la vamos a llevar a una licuadora yo le voy a agregar después la verdad yo después le voy a poner un poquito más de de nuez moscada me faltó un poquito de nuez moscada le voy a poner después un poquito más pues vamos a llevar a la licuadora la verdad la mejor manera es esta ya que no tenemos mucha cantidad muy bien vamos a recoger con la espátula no aquí tenemos otra limpia no te preocupes y listo licuamos me voy a empinar mancha yo también entonces yo también voy a aparecer un poquito más alta perfecto vamos a a quitar todo va a recoger todo para que nada se nos quede adentro de nuestra de nuestra olla y aquí está ¿cómo van? ¿cómo van los que están cocinando conmigo? porque me interesa saber son bastantes personas entonces estoy súper pendiente ¿listo? ¿cómo van ustedes? voy a mover acá pero ahora no responden deben estar ahí deben estar cocinando cocinando, cortando, horneando sí, yo sé yo sé que y la verdad por eso digo siempre que los felicito porque seguir la clase y cocinar al tiempo es obviamente ideal pero es un poquito digamos un poquito no digo más complicado pero sí hay que poner doble atención ¿no? que es atención a la propia cocina y a la misma clase listo licuadora tenemos la tapa de la licuadora aquí está vamos a quitarle la tapita como pueden ver porque está caliente y vamos a coger un trapito de estos puede ser y la vamos a cubrir y vamos a licuar voy a mover ahora sí el lomo porque me está incomodando después lo volvemos a mostrar si puedes antes de licuar nos preguntan si puedes repasar qué es lo que está licuando claro que sí estamos preparando estamos licuando porque ya casi vamos a terminar nuestra crema a base de papa queso y nuez moscada entonces lo que estamos licuando acá es una cebolla cortada en plumas y ajo picado que ambos se sofrieron en aceite de oliva le agregamos vino blanco papa cortada en cubos pequeños o si ustedes lo cortaban en cubos más grandes no pasa nada simplemente se van a demorar más tiempo en cocinarla caldo de vegetales también puede ser de pollo sal pimienta y nuez moscada es lo que tengo acá entonces en este momento cuando la papa la papa ya se me ablandó la voy a licuar entonces voy a prender la licuadora y vamos a licuar listo lo que quedó está perfecta creo que la textura también vamos a llevarla ahí está es delicioso deliciosa 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 la vamos a dejar también acá dentro de la olla y la vamos obviamente a calentar cuando ya la volvemos a calentar antes de servirla porque después vamos a emplatar todo al mismo tiempo entonces nuestra cremita ya está como les decía a mí me faltó nuez moscada así que le voy a rallar un poquito más de nuez moscada lo siento a Nico le voy a rallar un poquito más de nuez moscada a Nico no le gusta tanto entonces sí voy a rallarlo un poquito más así va a quedar delicioso bueno ¿cómo vamos? ¿cómo vamos con la preparación? ¿cómo vamos con nuestro nuestro lomo? ¿cómo vamos con nuestra salsa de mango? bueno sopa ya quedó después la vamos a emplatar y para emplatar obviamente le vamos a agregar al final el queso pero eso lo vamos a hacer al final y un poquito de perejil liso picado y ahora nos vamos a preparar el postre nos vamos a preparar empezar a preparar nuestro postre de hoy que es una ensalada de uvas con almíbar y helado de vainilla porque el resto ya está listo simplemente antes de emplatar tenemos que regenerar todo entonces nos vamos a preparar el postre que es una ensalada de uvas y aquí tenemos uvas obviamente rojas y verdes que están cortadas por la mitad y sin semillas créanme que son deliciosas y las vamos obviamente a bañar en un almíbar que es una mezcla vamos a cocinar este almíbar una taza de agua con una taza de azúcar y este almíbar lo vamos a aromatizar con un poquito de pimienta rosada y romero ustedes no saben la delicia es delicioso 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 y obviamente después lo vamos a acompañar con helado de vainilla pero ahorita hablemos un poco de las uvas antes de empezar a preparar este postre que es bastante fácil pero descresta es descrestador las uvas en esta época son muy importantes además creo que todos tenemos la tradición de comer las uvas el 31 de diciembre ¿no? suenan las 12 de la noche y comemos las uvas y en Italia se usa mucho en mi casa por ejemplo típico mi mamá siempre tenía el ramito de uvas con las 12 con los 12 nosotros lo llamamos kiki de uva y empieza a las 12 a tocar el reloj de las 12 y empezamos a comer una, dos, tres porque obviamente es un símbolo como de prosperidad de suerte de empezar digamos el año nuevo son todas digamos esas costumbres que se tienen para poder empezar el año nuevo en forma y creo que este año todos queremos empezar el 2021 de la mejor manera posible creo que después de este 2020 todos queremos empezar el 2021 este año me va a comer 24 una de prueba no, no, si toca comerse 24 toca comerse las del 2020 para borrarlo y las del 2021 pero porque estamos totalmente que no queremos la hora que se acabe como que uff vamos a decir se acabó bueno dicho esto hay una costumbre ¿no? y esta costumbre tiene una tradición es una tradición bastante que viene de España de los vinicultores de la zona de Alicante tuvieron en el año 1909 si no me equivoco una vendimia muy 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 buena o sea tuvieron digamos una abundancia digamos de cultivos de uva entonces obviamente produjeron su vino pero también necesitaban empezar a deshacerse de todas estas uvas entonces lanzaron la tradición de que había que comerse las uvas el 31 de diciembre para poder obviamente porque era un símbolo de prosperidad pero la verdad fue como un invento más que todo para poder digamos vender tanta cantidad de uva y que esa cantidad de uva no se dañara por eso es una tradición que obviamente sobre todo y nace en Madrid que a las 12 de la noche obviamente suena el reloj y todo el mundo empezaba a comerse las 12 uvas entonces es una tradición que ya después se empezó a expander por todo el mundo y efectivamente todos ustedes se las comen las uvas a las 12 si claro si ah perfecto yo también la verdad soy amante de las de las uvitas bueno nos vamos con la preparación de nuestro almíbar lo vamos a preparar va a coger aquí un sartencito uno que le guste a Diana vamos a ver Diana cuál te puede gustar este no este no este ah bueno entonces vamos ah listo quesada de nueces entonces lo vamos a limpiar perfecto almíbar facilísimo taza de azúcar taza de ah esta está bien una taza de azúcar blanca o puede ser también morena pero la verdad la blanca le va a dar una le va a dar una una mayor claridad digamos va a dar un poquito más digamos cristalino pero también pueden usar morena lo que pasa es que la morena si les aconsejo que sea una azúcar morena fina porque la azúcar morena es un poquito más gruesa y tiene más agua entonces pues tiende a diluir un poquito más la preparación entonces facilísimo mezclamos azúcar agua misma cantidad de azúcar misma cantidad de agua esto es un almíbar mezclamos y una vez que se haya diluido el azúcar en el agua lo que vamos a hacer es empezar a agregarle las aromas que le podemos poner uno finalmente aquí puede escoger lo que quiera pero les aconsejo seguir estas instrucciones porque es delicioso le vamos a poner un poquito de pimienta rosada la pimienta rosada como ustedes saben conocemos pimienta blanca pimienta negra pimienta verde y esta es la pimienta rosada que primero que todo es divina es hermosa también para decorar platos es una belleza que parece casi como una pepita como una fruta entonces le vamos a poner ¿cuánto le ponemos? ¿le ponemos bastante o más o menos? sí bastante rico bastante entonces vamos a ponerle acá bastante pimientica rosada mientras nuestro almíbar empieza a cocinarse se va a empezar a espesar y le vamos a dar también un toque aromático un poquito diferente pero que en los postres se la lleva súper bien que es el romero el romero en los postres es delicioso porque ya de por sí es súper invasivo pero además tiene la característica y quiero que si lo vamos a oler que tiene un sabor que cuando tiene un olor que cuando nos lo acercamos es una mezcla entre menta y también un poco a miel ¿no? tiene este aroma particular y peculiar entonces se lo voy a poner y vamos a prender el fuego vamos a revolver nuevamente y vamos a esperar que mi almíbar empiece a prepararse a cocinarse yo mientras tanto voy revisando obviamente mi lomo para ver cómo está y quiero saber si tienen algunas preguntas dudas y ahí lo vamos a dejar ¿sabes? si quieres podemos aprovechar para enviar otra encuesta claro que sí la cuarta encuesta la cuarta encuesta esa sí es súper importante esa nos interesa un montón así que vamos a lanzar la encuesta porque queremos saber qué es lo que les gusta o que han pensado preparar para esta temporada yo mientras tanto reviso la pregunta es ¿con qué bebida acompañarías el plato? ah, es cierto ¿con qué bebida acompañaríamos el plato? ah, quiero saber ah, esto me interesa me encanta pregúntale ahora si está fuego bajo el almíbar también está lo ideal sería un fuego bajo yo ahorita voy a poner lo fuego un poquito más alto por un tema de tiempos pero la verdad sí lo ideal sería un fuego medio medio bajo no tampoco bajo bajo porque si no se demora una vida en hacerse entonces medio bajo está bien mientras tanto aquí tengo mis uvitas yo me voy a lavar un momentico las manos porque obviamente vamos a manejar ahorita postre y aquí estamos quiero saber qué han dicho qué han contestado cuál es el resultado de nuestra encuesta si tienen otra opción que la pueden escribir en el chat también ah, sí si tienen otra opción si tienen otra opción por favor muy bien me parecería Deli yo lo acompañaría con otra opción aparte de las que colocamos en la encuesta con una limonada algo cítrico algo cítrico algo cítrico que no sea como tan pesado porque esos son sabores deliciosos muy navideños que obviamente son sabores bastante fuertes son sabores que limonada cerezada uy, limonada cerezada qué delicia bueno, y qué han contestado qué sabemos bueno, los resultados que tenemos con qué bebida te gustaría acompañar esta receta 41 personas nos dicen que con vino una persona nos dice que con cerveza dos personas nos dicen que con un cóctel y hay una persona que nos dice que con otro pero todavía no nos ha especificado con qué con qué lo acompañaría de acuerdo bueno, ahí está nuestro almíbar vamos a dejar obviamente que como que espese un poquito más y mientras tanto como les dije las uvas les va a dar el tiempo entonces de que cortan las uvas le quiten las semillas y las partan por la mitad y les quiten las semillas esta ensaladita de uva y ahorita las vamos a emplatar mientras nuestra almíbar entonces empieza digamos a quedar listo vamos a preparar vamos a empezar a emplatar bueno, vamos a terminar digamos las preparaciones y a emplatar entonces aquí tenemos nuestra crema de papa con nuez moscada cebolla ajo nos falta el queso entonces lo único que voy a hacer es va a calentarlo un poquito un segundito y ahí sí voy a usar este fogoncito dos segundos mientras nuestra almíbar se está preparando muy bien voy a listar para poderla emplatar obviamente ideal acompañarla con pan y les voy a decir el pan que escogí hoy para poderla emplatar hoy escogí un delicioso pan de nueces un petit de nueces artesanal que me encanta me encanta yo lo muerdo y es que es perfecto porque es que tiene no la como como los aceites de las nueces es suavecito me encanta es uno de mis preferidos y otro que me encanta es el de semillas también ustedes cuáles gustan el de aceituna uy es delicioso el de arándanos uy el de arándanos es maravilloso y el otro día descubrí porque siempre la veía pero nunca la compraba la baguette de chocolate ay es deliciosa eso es una vez que uno prueba esa baguette de chocolate me la comí toda la compré y me la comí toda 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 en una sola sentada y si les digo además con qué me la comí de verdad es bastante vergonzoso probé primero la mitad sola y la otra mitad dije creo que me falta algo de dulce soy súper golosa entonces le puse crema de avellanas encima o sea de verdad como sea y después mucha agua mucha agua porque había que obviamente tener que bajar bueno entonces aquí tenemos ya la calentamos un momentico no acá vamos a revolver perfecto ya está está caliente ya voy a apagar la vamos a servir y ya les digo cómo la vamos a servir la sopa huele delicioso delicioso ¿cierto? ya tengo listo acá mi perejil picado y obviamente nuestro queso que no puede faltar ¿no? entonces vamos a coger un cucharón y vamos a empezar a servirla una delicia tú me avisas Marshall si aquí voy bien bien súper muy bien vamos empezamos no en opción de plato caliente que ahorita en diciembre hay a veces noches frías entonces muy frías está delicioso y la verdad es muy fácil de hacer si bien no nos demoramos obviamente porque preparamos otras cosas pero es muy fácil de hacer vamos a servir ¿nos puede recordar qué queso estás usando? en este caso vamos a usar en metal rallado esta es la sopita miren esta delicia está divina nada más aquí en esta ensaladerita vamos a ponerle el queso y simplemente vamos a coger y vamos a dejar vamos a ponerle el queso así y vamos a dejar que el mismo queso se hunda en la sopa bueno un poquito muy bien vamos a dejarlo acá a un lado esto lo vamos a mover y le vamos a agregar perejil picado perejil liso por favor liso porque el liso siempre tiene más sabor un poquito de perejil así picado perfecto y nuez moscadita bueno nuez moscadita ya le puse bastante así que no le voy a agregar más pero tenemos un poquito de páprica le podemos poner un poquito de color si quieren entonces aquí tengo le podemos poner páprica y si les gusta la páprica si rico si se la ponemos pensé que me van a limpiar un poquito más las manos que el perejil picado papa y páprica a mi me parece una combinación es deliciosa ganadora ganadora escogemos un poquito así para darle un toquecito de color y obviamente empezamos con aceite de oliva porque les dije que le iba a dar un toque de frescura y ese toque digamos un poquito más amargo y ácido a esos sabores que están bastante ya vamos a apagar nuestra almíbar si no nos vamos a poder servir entonces vamos a terminar con un chorrito de aceite de oliva ya está quedó esta crema deliciosa fácil de hacer y aquí la voy a dejar para que Marshall también me dice si así está bien Marshall yo soy súper pendiente de tus instrucciones bueno entonces que nos falta ahora el lomo vamos a ver en que anda el lomo que yo creo que ya está listo uy sí claro que sí huele ustedes no saben a lo que huele este lomo miren esta maravilla ay gracias aquí está es una forma perfecta para regenerarlo y saben porque huele delicioso porque obviamente esta mantequilla que tiene encima de frutos secos de nueces en el calor se activa los frutos secos como hicimos al principio con la nuez del Brasil se activan y eso obviamente es exquisito y delicioso vamos a dejar un momentico mientras nuestro lomo se enfría un momentico vamos a obviamente terminar nuestro puré nuestro puré de batata que como ustedes saben estaba pendiente estaba frío entonces vamos a prender otra vez la estufa pregunta Gloria fueron más de 10 minutos el cerdo en el horno sí fueron 15 unos 15 180 el horno no estaba muy alto 10 minutos y lo ponemos un poquito más alto pero la verdad 180 está perfecto porque es un lomo de cerdo que ya está listo y simplemente lo tenemos que regenerar 180 es una buena temperatura donde la verdad digamos no es difícil cometer errores a veces las temperaturas más altas pueden jugarnos pueden ser un poquito más difíciles de controlar bueno como les había dicho regeneramos yo le voy a agregar el resto de la mantequilla estamos en navidad dieta ya acabamos con la dieta en enero en enero esto ya para el 2021 este 2020 lo vamos a terminar como debido sin hacer dieta comiendo rico exactamente disfrutándonos por favor la comida estando con las personas que más queremos creo que todos lo necesitamos así que nada de dieta no vamos a exagerar con los sabores porque no lo merecemos creo que este año todo no lo merecemos que este año no dieta no 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 una pregunta que hace marisabel botero claro cuál es la batata la batata la batata es una es la familia de las papas y es un poquito más dulce y la presentación tiene como una la la cáscara es ligeramente rosada a veces puede ser ligeramente rosada esa es la batata que tiene una forma un poquito más alargada y la cáscara es un poquito más rosada que la papa que conocemos comúnmente y generalmente tiene como unos como unas extensiones por así decirlo como unos hilos en los dos en las dos partes o en una parte y y se consiguen y en carulla la consiguen siempre realmente está al lado de la de la racacha donde venden los cubios siempre está como en un canasto ahí como presente no sé si les podamos mandar una foto será que les podemos mandar una foto de la batata si de acuerdo ah ya ya les vamos a mostrar el video uy bueno perfecto hasta otro video les tenemos mientras yo termino de regenerar hola hoy te voy a enseñar exactamente a escoger la batata muchas personas cada vez que en una receta leen batata no saben dónde es cómo comprarla dónde conseguirla en carulla cerca de los tubérculos y aquí tenemos la batata se las voy a mostrar es esta la podemos encontrar en dos presentaciones un poquito más delgada o un poquito más redondita de un color ligeramente rosado y efectivamente este color también es un poco proporcional a sus sabores un poco dulcecita es perfecta para hacer chips o puré así que ya sabes cuál es la batata y ya sabes dónde conseguirla en carulla muy bien entonces recuperamos el video de la batata y así ya saben cuál es y ya la pueden comprar tranquilamente porque entiendo que muchas veces no sabemos cuál es entonces fue una excelente pregunta porque adicionalmente les podemos mostrar el video listo aquí tengo mi puré que como ustedes pueden ver ya le puse un poquito más de mantequilla y automáticamente se regeneró qué quiere decir que simplemente se vuelve a ablandar un poquito y está listo para poderlo servir entonces la sopa ya la tenemos y ahora lo único que vamos a hacer el lomo también esto ya lo puedo coger sí lo único que voy a hacer es empezar a emplatar digamos nuestro plato principal y fuerte de hoy empezamos con un plato vamos acá empezamos con el lomo con nuestra salsa de mango que es una delicia están antojados si no se ve delicioso si es que huele buenísimo huele delicioso ustedes no saben a lo que huele este lomo cuando uno lo saca del horno muy bien aquí tenemos perfecto lo vamos a mojar con nuestra salsita de mango la quieren a un lado o la quieren encima 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 entonces vamos a ponerla está deliciosa espesa además mango estaba dulcecito delicioso vamos a jugar un poco con esta salsita perfecto acá dejándola que caiga un poquito aquí le vamos a poner un poco más para que caiga hacia abajo está buenísimo está la delicia y vamos a servir nuestro puré al lado usted me pregunta Marisa del botero que le colocamos o que le colocaste al lomo aceite de oliva sal y pimienta así tal cual vamos a servirlo rústico este puré y muy bien para que se vea un ladito y lo vamos a terminar yo le pongo aceite de oliva a todo con un poquito de aceite de oliva y pimienta muy bien entonces vamos a poner esto acá la sopa la vamos a acercar la voy a poner acá también para que todo esté y nos falta nuestro postre esto lo voy a mover acá lo voy a dejar perdón voy a tomar agua hoy estoy ligeramente atorada entonces tenemos el puré que ahorita vamos a aplastar un poquito más porque no me gustó como quedó acá listo y nos vamos con el emplatado de nuestro postre que es facilísimo copa cualquier copa nosotros escogimos esta de martini que es perfecta empezamos a poner nuestras uvas así mezcladitas como en desorden no importa aprovechamos para mandar la última encuesta claro que sí mientras hago esto hoy estoy atorada no sé qué me pasa pero estoy atorada te regalas un papel scott por favor ay gracias estoy súper atorada no sé qué me pasa cómo va la encuesta muy bien bien dejemos que todavía nos contesten algunas personas más ojuelas dicen por acá en el chat seguramente no estaban no estaban las opciones pero entonces ojuelas ahí podemos darle una una invitación claro que sí vamos a preparar ojuelas en el live del próximo viernes no este o sea no mañana sino el próximo viernes vamos a preparar ojuelas así que once y media el viernes conectados para aprender a preparar ojuelas placer escarulla placer escarulla exacto por favor se conecta en placer escarulla y ahí van a aprender a preparar ojuelas bueno entonces tenemos acá no sé si ya contestaron cómo vamos con las respuestas preguntan que qué son las ojuelas ah muy bien las ojuelas que me he dado cuenta es una masa dulce que se estira de una manera muy delgada se corta generalmente en rombos y se fríe en aceite caliente y después se esparcen de azúcar pulverizada en Italia las llamamos chiacchiere y en Italia le chiacchiere las preparamos por ejemplo mucho en la época de navidad y en la época de carnaval sobre todo es un postre que se prepara mucho en la época de carnaval pero aquí se prepara mucho en navidad sobre todo en la zona del valle yo me he dado cuenta que en la zona del valle exacto preparan mucho las ojuelas ahí es donde las vi en Colombia por la primera vez yo pensaba que era un plato digamos muy 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 italiano pero no en la zona del valle también se preparan y son deliciosas bueno nos vamos con nuestro postre tenemos el almíbar lo vamos a servir resultados también ay muy bien gracias yo mientras tanto la pregunta es ¿cuál es tu receta tradicional navideña favorita? sí veinte personas veintiún personas nos dicen que es la natilla once personas que son los buñuelos uy siete personas que es el panetone y dos personas nos dicen que otras ok perfecto muy bien pero veo que sí son sabores muy tradicionales de hecho vamos a preparar en lo muy pendiente de los lives porque en todos los lives vamos a preparar buñuelos vamos a preparar matilla panetone no porque la preparación es un poquito más larga las obuelas las obuelas vamos a preparar así que hay muchas de estas preparaciones que ustedes dijeron la mayoría las vamos a preparar en los lives así que muy pendientes de los lives lunes, miércoles y viernes once y media cuéntame otra cosa que nos dicen por acá María Isabel nos dice que torta de pastores torta de pastores con la torta de pastores no la conozco o tal vez si no sé tengo que ver la foto para verla puede que tenga puede que la conozca bajo otro nombre porque es cierto lo que dice Juan a veces cambian los nombres pero hay preparaciones es del valle dice María Isabel que es del valle que es del valle la torta de pastores no sé cuál es ahorita cuando cuando vaya cuando vaya a Cali es preparada con arroz de leche dice dice Grace seguramente ya la ha probado también cuando vaya a Cali la voy a la voy a preguntar pregunta Gloria los lives son en Instagram si, si Gloria en Instagram placer escarulla se conectan y automáticamente se conectan y a las once y media estamos listos con un live para ustedes y también en esta época obviamente enfocados en las recetas navideñas bueno nos vamos entonces acá tengo mis uvas les vamos a poner encima bañarlas con este almíbar saborizado no importa si cae un poquito de pimienta es más mucho más rico miren esta delicia mira Fe acá nos cuentan que la torta de pastores es con manjar blanco uy es delicioso el manjar blanco a mí me encantan todas esas recetas de el valle me encantan yo conozco muy bien nada más bueno voy mucho a Cali pues mi esposo es caleño entonces solamente yo voy bastante a Cali y me encanta me encanta la gente me encanta la ciudad y el clima es maravilloso y obviamente la comida me fascina y yo que soy súper golosa pues obviamente todo lo que es azúcar me encanta entonces ustedes se podrán imaginar me siento como en el paraíso y también comentan que en Antioquia se comen mucho de hojuelas también ah bueno entonces viernes once y media todos a preparar hojuelas bueno helado vamos a emplatar nuestro postre para ya terminar nuestro menú de hoy tenemos nuestras uvas con el almíbar y simplemente le vamos a poner encima una bolita de helado o sea es un postre muy sencillo pero de verdad es delicioso descrestador a todos les gusta les van a encantar así que los invito a que lo preparen ingredientes que se consiguen en todo lado las uvas características de esta época listo entonces vamos con la bolita de helado ahí quedó bonita quedó súper bonita ahí brincó y quedó divina y obviamente la vamos a terminar con una hojita de romero que tal si le ponemos un poquito de romero ya que el romero hizo parte de nuestra preparación entonces aquí tenemos un ganchito y ya quedó ese postre se lo va a preparar en año nuevo también buenísima idea buenísima idea lo vamos a hacer perfecto listo y aquí está le vamos a poner un poquito de las hojitas de romero y aquí tienen un postre absolutamente delicioso voy a acercar digamos nuestro mantelito navideño ya que es navidad y nos encanta el rojo en esta época vamos a acercar y aquí tenemos nuestro menú navideño creo que voy a mover así vamos a hacer esto para cambiar un poco las partes una deliciosa crema de papa con nuevamente queso emmental y nuez moscada tenemos un lomo de cerdo el famoso lomo por favor artesanal que están vendiendo en Carulla con salsa de mango un delicioso puré de batata rústico con nueces y nuez moscada y aquí tenemos un poquito de uvas en almíbar ensalada de uvas en un almíbar saborizado con pimienta rosada y romero y una bolita de helado de vainilla el helado de vainilla de verdad siempre es de las cosas que más nos gusta comer se ve delicioso así que nada delicioso así que espero por favor que los que no hayan cocinado conmigo lo preparen que los que cocinaron conmigo lo empiecen a disfrutar por favor y nos cuenten y nada estoy feliz de haber estado con ustedes acuérdense que ahorita al final les vamos a enviar la última encuesta que es muy importante que contesten y nos vemos la próxima semana con otras clases de menú navideños súper interesantes la verdad son unas clases muy interesantes así que nada les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana la vida se nos convirtió en una tarea y debería ser un gran recreo fuimos dejando en vía de extinción a las cenas entre semana y a los domingos de doble desayuno hasta que las pequeñas alegrías se quedaron sin espacio esas que te van llenando el estómago y el alma como llegar a casa con mercado fresco y ganas de cocinar o cenar sin reservar en una mesa llena de comida que te gusta y gente que te gusta es hora de defender el placer de vivir la vida darse ese antojo de tarde lluviosa aunque no esté lloviendo o hacer esa receta de navidad en agosto porque ese vino no se va a poner mejor y esos quesos no van a madurar más sirvámoslos hoy junto con ese par de conversaciones aplazadas porque es momento de volver a la buena vida la simple la descomplicada la sana la honesta así la vida sabe mejor más fresca carulla la vida más fresca